El instrumento que tengo para mostrarles hoy es el fagot, es un instrumento que está hecho de madera, pertenece a la familia de las maderas, lleva llaves de metal y es básicamente el que en una orquesta cumple la función del bajo dentro de la familia de las maderas. Es un instrumento que se creó aproximadamente en el siglo XVI, como instrumento antiguo, aunque después se desarrolló y sobre mitad del siglo XIX en Alemania lo perfeccionaron, llegando a lo que básicamente tenemos hoy día, que es un instrumento moderno y de una afinación más precisa. Es un instrumento de caña doble, se toca con esta boquilla caña, que tiene dos maderitas, que es lo que vibra y produce todo el sonido. Entonces cuando yo lo pongo acá, hace que vibre el resto del instrumento. Tiene una amplitud de registro de tres octavas aproximadamente, y la longitud total del instrumento, si nosotros lo desarmáramos, mide más o menos dos metros y medio. Tiene varias partes, tiene el tudel, que es esta parte de metal, y esta parte de madera está compuesta de cuatro partes. La campana, esta parte de acá, después estos dos pedazos de acá, y la culata, que es la parte de abajo del instrumento. Da toda la vuelta al aire, pasa por acá abajo y termina saliendo por arriba por la campana. Ahora voy a tocarles un pasaje de una ópera que se llama Carmen, que es un solo que fue escrito para este instrumento. La campana, esta parte de acá, y la culata, que es la parte de acá, y la culata, que es la parte de acá. Nos vemos.